En un acto de celebración que reunió a egresados, exdirectoras de la escuela, autoridades universitarias y estudiantes actuales, la UCR reconoció el aporte y peso de la carrera de bibliotecología, la cual ha sabido adaptarse y responder a las necesidades de gestión de la información en nuestra sociedad. Hoy la bibliotecología es más que nunca un área de conocimiento que va a nutrir otras áreas de información. Y es una de esas áreas también en donde el componente humano es el elemento más importante y que va a brindar un mayor aporte a la generación de conocimiento. ¿Por qué? Porque es una carrera que necesita estar actualizándose, actualizar a sus profesionales, porque cambia día con día y porque es necesaria en cualquier otra área del conocimiento. En este acto se hizo referencia al desarrollo histórico de la carrera creada en 1968 y que hoy significa mucho más de lo que en sus inicios se concibió como un bibliotecólogo o bibliotecóloga. En este momento el bibliotecólogo es cierto que se coloca en las bibliotecas como primera opción, sin embargo hay que recordar que es un gestor de la información, un científico de la información y por lo tanto trabaja también en sistemas o áreas digitales como Big Data, como minería de texto, como análisis de redes sociales, en todo lo que tenga que ver con manejo de información, ahí tenemos al bibliotecólogo. El informativo desde la U felicita a la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información por sus 50 años de formar profesionales en el área y por su capacidad para adaptarse y responder a las exigencias de un mundo globalizado, donde la información y la comunicación son determinantes. Gracias. 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 Gracias.